Hola amiguitos y amiguitas, hoy vamos a leer el tiburón que no tenía sueño. Está escrito por Tamiya Sheldon. Si están listos, vamos a empezar. Al caer el sol y al subir la luna sobre el mar, todos los peces y animales del océano fueron callando a medida que se fueron quedando dormidos. Pero en lo profundo del océano, un tiburón llamado Amelia andaba buscando algo que hacer. Amelia no tenía sueño. Amelia vio a su amiga May, un caballo de mar. Nadando cerca le dijo, hola May, ¿por qué estás aún despierta? May le dijo, no puedo dormir porque tengo miedo de tener pesadillas. Amelia le preguntó, ¿de qué tipo de pesadillas hablas? Bueno, May suspiró, una vez tuve una pesadilla en donde una roca caía sobre mi cola. Oh, dijo Amelia, eso es de dar miedo, pero no tienes de qué preocuparte si no te duermes cerca de las rocas. Gracias, le dijo May. Amelia todavía no tenía sueño. Amelia oíó una pequeña voz que le dijo, yo tampoco puedo dormir. Le dijo con una visilla a un pez payaso llamado Jester. ¿Por qué no? le preguntó Amelia. Pues porque tengo sed. Jester la miró y le sonrió. Amelia se quedó viendo al pez payaso. Estaba confundida. Pero, si vives en el agua. Ya sé, Jester se rió. Solo estaba bromeando. El pez payaso nadó rápidamente para buscar otro público y poder decirle sus bromas. Amelia se rió y se rió. Definitivamente no tenía sueño. Amelia vio a Ada, que estaba nadando con el ceño fruncido. Hola, ¿cómo estás? le preguntó Amelia. Ada estaba temblando. Estoy tratando de dormir, pero tengo mucho frío. Aún metiéndome en la concha, no me puedo calentar. Mmm, dijo Amelia. ¿Sabes? Hay una corriente del golfo que está tibia, cerca de mi cueva. Podrías dormirte ahí. Está confortable y calientita. Moviendo una de sus aletas rápidamente, Ada respondió. Esta es una noticia maravillosa. Gracias, muchas gracias. Estoy muy cansada. Amelia estaba contenta, pero todavía no tenía sueño. Hola, Amelia, dijo una vocecita. Era Ana. Se estaba abanicando la cara con sus tenazas. ¿Qué haces? le preguntó a Amelia. Estoy tratando de refrescarme. Simplemente no puedo dormir porque estoy demasiado caliente. Amelia se dijo a sí misma. Bueno, acabo de ver a Ada y dijo que estaba muy frío allá. A lo mejor ahora sí vas a poder dormir. Ana tronó sus tenazas y movió rápidamente para el lugar que estaba frío. Amelia todavía no tenía sueño. Vio a Sasha y nadó hacia ella. Hola, Sasha. ¿Por qué no estás dormida? Sasha gruñó. Porque mi hermanito me está molestando y me ha estado despertando. Cada vez que trato de dormirme, nada junto a mí y da vueltas a mi alrededor. ¿Por qué no lo dejas que se acurruque contigo? Amelia sonrió. Así los dos podrán dormir. Sasha se alejó nadando en busca de su hermano y Amelia todavía no tenía sueño. Amelia vio una gran escuela de peces que nadaban rápidamente hacia ella. Hola, les dijo. ¿Ustedes por qué están todavía despiertos? Tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. Los peces nadaban en círculos y gritando mientras rodeaban a Amelia. Oh, sé lo que sienten, les dijo Amelia. El más valiente de los peces se acercó y le dijo. Nosotros comemos krill, esas criaturas que son minúsculas y no hemos podido encontrar ninguna. Toda nuestra familia tiene hambre, está cansada y de muy mal humor. Bueno, dijo Amelia, ¿el krill cómo se ve? Hmm, se ve como una pequeña nube en el agua, supongo que así. Amelia apuntó con su aleta y los peces gritaron con alegría. ¡Cena! Nadaron rápido diciendo, buenas noches y gracias. Amelia todavía no tenía sueño. Amelia saludó a su amiga Olivia. ¿Por qué estás todavía despierta? Le preguntó a Amelia. Hay tanto que ver y que hacer. No puedo dormir porque quiero jugar, comer, nadar y visitar a mis amigos. Amelia estaba de acuerdo. Siempre está pasando algo divertido y puede ser difícil irte a dormir si piensas que vas a perderte de algo. Lucy pasaba nadando por ahí y oyó a Amelia hablando. ¡Oh, querida! Le dijo. ¿Tienes problemas para dormir? Sí, le dijo Amelia. ¡Qué horrible! Dijo Lucy. ¿Podrías tratar de dormir como lo hago yo? Me quedo dormida inmediatamente todas las noches. La hora de dormir y mi hora favorita del día. ¿Cómo duermes? Le preguntó a Amelia. Bueno, primero sacudo todo mi cuerpo y extiendo mi cola. Luego me paro de cabeza y cierro los ojos. Amelia respiró fuerte. ¿Te duermes parada de cabeza? Es muy confortable. Deberías tratar. Amelia sacudió su cuerpo, extendió la cola y se volteó de cabeza. Guau, me siento muy mareada. Amelia pensó que dormir de cabeza no iba a funcionar, pero se sintió un poco adormilada. Amelia empezó a sentir los ojos pesados. Sus aletas estaban cansadas. Ella, ella estaba cansada. Muy, muy cansada. Nadó a su casa bostezando con unos bostezos gigantes. Nadó haciendo tres círculos y bostezó otra fea. A través de todo el océano, criaturas chicas y grandes descansan su cuerpo y mente. En la mañana, despertarán llenas de energía porque descansaron y recobraron las husas. Mientras la luna se eleva hacia el cielo y su luz se pinta a través del azul del mar, Amelia finalmente pudo irse a dormir. Cerró los ojos, endolló su cola y se durmió. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video. Adiós.